Música Después que había piado Pues escribirse la voz Y comienza el canto Te voglio ver, ¿sabes? Más tanto, más tanto a ver, ¿sabes? Es una cadena ormai Que suele el sangre de ti, ¿sabes? Vido las luces en medio del mar No son las notas en la en América Pero eran solo las lampadas Y la blanca asciña de una helica Sentí el dolor en la música Y se alza del piano fuerte Pero cuando vido la luna Uscire de una nuvola Mi sembró più dolce anche la muerte Guardo negli occhi la ragazza Quegli occhi verdes como el mare Poi mi provi a uscire una lacrima Y él cree de ti, de ti afogaré Te voglio bene, ¿sabes? Ma tanto, ma tanto a ver, ¿sabes? Es una cadena ormai Que suele el sangre de ti, ¿sabes? La potencia de la lirica Que no ni drama Non falso Que el combino de truco con la mica Va a che diventare un altro Cosí, cosí diventa tutto piccolo Te voglio bene, ¿sabes? Ma tanto, ma tanto a ver, ¿sabes? Es una cadena ormai E una cadena ormai Que suele el sangre de ti, ¿sabes? Te voglio bene, ¿sabes? Ma tanto, ma tanto a ver, ¿sabes? Es una cadena ormai Que suele el sangre de ti, ¿sabes? Que suele el sangre de ti, ¿sabes? This was the piece for this week, hope you like it, please subscribe to my youtube channel and see you next week.